Hola, ¿cómo están? Hoy día, 27 de abril, se conmemora el nacimiento de Samuel Morse, que fue el creador del código Morse, que es un sistema de comunicación a través de un código. Sin embargo, él le dio un gran uso, un importante uso, a un instrumento llamado Teleger, que no lo inventó Morse, sino lo inventó Joseph Henry bastante años antes. Sin embargo, a través del código Morse, se le pudo dar un uso muy interesante para el sistema del telégrafo. Entonces, en conmemoración de este día que celebramos el natalicio de Samuel Morse, vamos a hacer un telégrafo casero. Estén atentos, les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Recuerden que estar acompañados de un autor responsable para iniciar esta actividad. Vamos a utilizar una tabla de madera. Acá les hice unas marquitas y tengo unos pequeños orificios que ya van a ver para qué sirven. Un rollo de alambre de cobre. Lo pueden obtener de algún cable que tenga este tipo de alambre. También vamos a utilizar pilas. Esta es una batería de 9.0. También una pila de 1.5 funciones. Y vamos a utilizar muchos cables. Dos tornillos. Uno más puede ser uno más grande que el otro. Clips. Y también podemos utilizar estas cositas que se llaman broches de mariposa. También se puede usar en lugar de las cosas. Finalmente vamos a utilizar una lámina de aluminio o de algún metal. Puede ser latón, algo que tengan en sus casas. Y de hecho les puede servir bastante reutilizar una lata. Una pistola de silicona o algo para pegar. También lo pueden reemplazar por plásticina. Un destornillador. Un chaslador. Tijera. Un clavo o un tornillo blanco. Para hacer este experimento vamos a utilizar un emisor de señal y un receptor de la señal. Recuerden que el telégrafo lo que hace es transmitir la señal a partir de electricidad. El código MOSI se puede utilizar de todos modos de otro tipo de forma. Como luces, con sonidos, etc. En este caso el telégrafo se utiliza a través de la electricidad. Lo primero que vamos a hacer es fabricar un electroimán. Para hacer un electroimán tenemos que tomar uno de nuestros tornillos y le vamos a enrollar alambre de cola. Y traten de dejar por favor un espacio y vamos a comenzar a enrollar. Por lo menos unas 400 vueltas si les alcanza. Pero ocupen todo el espacio del tornillo para realizar estas vueltas. Muy importante, no embobinen todo el tornillo sino que solo una porción. Y les voy a mostrar como queda listo para que no me vean todo el tiempo enrollado. Cuando terminen, para que no se les desenrolle el alambre, pueden ponerle una cinta de wincha aisladora. Y para sacar la parte del engomado de las puntas del alambre, pueden hacerlo con el apoyo de un auto responsable. Y de esta manera, lo que tenemos aquí es un electroimán. Vamos a poner a prueba nuestro electroimán. Vamos a conectarlo. Yo voy a usar mis cables cocodrilo. Pero ustedes lo pueden hacer simplemente enrollando un cable con el otro. Y lo vamos a poner en los terminales de esta batería. Para mostrarles, les voy a filmar aquí para que puedan ver lo que ocurre. Y, ¿qué es lo que tenemos? Fabricamos nuestro propio electroimán. Lo que ocurre aquí es una consecuencia de la inducción electromagnética. Que implica que cuando hay una corriente circulando en un alambre de cobre, esto se magnetiza. Tiene un capo magnético y funciona como un imán temporal. Este va a ser nuestro receptor de la señal del código morse que vamos a utilizar en nuestro teléfono. No lo dejen conectado todo el tiempo porque la pila tiende a calentar su teléfono. Ahora que tenemos nuestro electroimán, vamos a fabricar con un clavo de la misma altura, nuestra señal de nuestro instrumento para recibir la señal. Vamos a utilizar estos broches de mariposa. Pero también pueden usar clips o algo que sea magnético. Recuerden, no todos los metales son magnéticos, por lo tanto, pruébelos con sus imágenes de refrigerado. Y así pueden saber si efectivamente son magnéticos o no. Voy a pegarlo utilizando una pistola de silicona. Si lo hacen ustedes, tienen que hacerlo. Obviamente, tienen que hacer un autorresponsable. O si no, funciona bastante bien con plasticina. Lo importante es que el broche o el clip o lo que utilicen, queda un poquito por sobre de nuestro electroimán. De modo que cuando se active nuestro electroimán, esto acerque y dé un pequeño golpecito. Pruebo. Es atraído por el electroimán. Por supuesto, este tipo de configuraciones, ustedes las pueden mejorar. Pero yo les estoy mostrando el diseño básico para que les resulte superiéndolo. Vamos ahora a ver cómo hacer el generador de la señal. Voy a utilizar un cable común y corriente. No voy a usar los cocodrilos, porque acá se me hace un poco más complicado hacer las conexiones. Y voy a pelarle las cosas. Recuerden esto, hacerlo con el apoyo de un autorresponsable. Y lo voy a amarrar a un tornillo. Lo voy a enrollar. Y una vez que está enrollado, lo voy a enrollar. Y ahora, pueden utilizar, si quieren, por ejemplo, este tipo de aluminio. O enrollar este papel aluminio al uso. O lo que ocupe yo, con una lata de bebida que la corte. Y vamos a hacer con nuestro interruptor. Lo importante es que quede algo así, de esta forma. Y lo voy a poner, de tal manera, que yo, al hacer así, al hacer este movimiento, voy a estar haciendo contacto con el tornillo. Lo voy a poner de este lado, para que lo vean. Lo voy a pegar. Y por el otro lado, voy a conectar mi cable con la pieza. Ok, y acá les conviene dejarlo pegado y ponerle un poco de cinta al lado. ¿Qué hice? Bueno, pues el tornillo ahí se hace con su cable. Luego, hice contacto con una parte de la pila y lo cubrí con un pinche al lado, eh. Y con mi lata de bebida, generé esta forma. Aquí, yo voy a poner un cable cocodrilo. Pero ustedes, en esta zona, ya podrían poner, pueden poner, ¿cierto? el cable que ustedes hicieron. Lo importante es que esta parte de acá, ¿cierto? haga contacto con el tornillo que ustedes hicieron. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el circuito. Y vamos a observar si funciona. La señal, entonces, se transmite. Básicamente, lo que yo hago es, al hacer contacto con el tornillo y mi placa metálica, cerrar el circuito. Y tenemos, entonces, armado nuestro teléfono. De esta forma, podemos enviar señales con código MOSTRER a través de una corriente. ¿Qué les parece? Intentenlo en sus casas. Pueden, más adelante, eh, optimizarlo, pueden agregarle cosas, pueden mejorar la apariencia. O también, pueden utilizar esto y ponerle una ampolleta. Y así también hacen señales de luz. Estén atentos a las redes sociales porque se vienen más desafíos en torno a esta conmemoración. En torno al día de la clave MOSTRER. Espero que les haya gustado el experimento. Y nos vemos pronto.